El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará su primer visita a Acapulco en este 2024 este martes. Junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, encabezarán la evaluación de la reconstrucción de Acapulco y Cuyuca de Benítez en el centro de mando de las afectaciones del huracán Otis a más de dos meses de su impacto. El presidente y la gobernadora de Guerrero evaluarán la estrategia del Plan General de Reconstrucción que coordina Salgado Pineda. Además, se le informará al mandatario nacional el programa de entrega de enceres y pagos para la reconstrucción a cargo de la Secretaría del Bienestar. Afortunadamente se está avanzando, se está regresando a la normalidad. Mañana por la tarde-noche voy a Acapulco y el miércoles vamos a reunirnos y la conferencia de prensa va a ser allá. En Acapulco vamos a informar de todo el programa de reconstrucción que estamos llevando a cabo. López Obrador hizo un amplio reconocimiento a más de 10 mil servidores de la nación de todo el país quienes han estado ayudando a Acapulco. Lamentó el fallecimiento de tres integrantes hace un par de días quienes se accidentaron en la autopista del Sol. También agradeció a más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional, Marina y Ejército Mexicano por estar al frente en las labores de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. Maroracio Ramos, en la información.